Voy a contar una anécdota que me pasó aquí en Ghecho. Recorrimos el pueblo con el alcalde, con Imanol, estuvimos. Y comimos con los comerciantes, con gente del rugby, de Ghecho Foto también estuvimos, y más gente. Y por la tarde fuimos al cartel de Ghecho, aquí cercano, muy cerquita. Y ahí conocí a Anne y a Óscar, dos emprendedores. Me contaron cómo crearon su empresa, cómo empezaron desde cero, desde nada. Me contaron todo lo que habían trabajado, las ideas que tienen, las ideas que han tenido y las ideas que tienen para luego. Y hubo una cosa que a mí me maravilló. No sabéis cómo les brillaban los ojos, cómo les brillaban los ojos. A mí me emocionó ese brillo que veía en los ojos, esa ilusión que tenía por sacar la vida. Pues yo quiero, quiero de verdad, quiero que a Vizcaya también le brille los ojos. Eso es lo que querría. Y que le brille por ilusión por el futuro. Estamos ante una oportunidad que es única para Vizcaya. Las salidas de las grandes crisis económicas siempre son momentos de oportunidad. Las salidas de las crisis son olas que tenemos que coger. Hay que coger esa ola. Y el PNV ha cogido esta ola. Y la ha cogido con hechos. Con hechos para Vizcaya. Hemos logrado que PCB invierta 20 millones de euros en una nueva planta. Una nueva planta industrial aeronáutica en Sestau. 200 empleos directos. Y quién sabe cuántos indirectos. Y otros 40 con Loitec en Urduliz. Y ahora también en el puerto. 40 puestos de trabajo en agosto. Hemos conseguido que Gestamp ubique también su centro de formación en Vizcaya. La multinacional Thyssen Group construirá un centro de investigación y desarrollo también en el parque tecnológico de Zamudio. La multinacional Armstrong ha iniciado una construcción también de una nueva planta en Hortuella. Esos son proyectos reales. Impulso a la industria. Y más puestos de trabajo. Así construye Vizcaya el PNV. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero para eso necesitamos un PNV que esté fuerte. Que esté muy fuerte. Porque tenemos muchos proyectos. Muchas ideas. Y tenemos que salir de este estancamiento. Tenemos hechos. Hechos y no palabras. Estos son nuestros argumentos. Traer empresas. Ayudar a las empresas de aquí. Y también crear empleo. Empleo de calidad. ¿Y cuáles son los que tiene H. Bildu? ¿O cuáles son los argumentos que tiene el PP? ¿Cuáles son? Insultar y mentir. De esto van estas elecciones. De generar actividad económica y crear empleo. O de insultar o mentir. Y es el pueblo el que elige. La respuesta se deja en las urnas el día 24 de mayo. O activar empleo. O insultos y mentiras. O PNV. O EH. Bildu. Y PP. Que en esto también van de la mano. Ya sabéis. Van de la mano. Y los extremos se juntan. Los extremos se juntan siempre para atacar al PNV. Para hacernos daño. Pero tienen que saber una cosa. El daño. En contraaritxeko. Danak. Balío deutxe. Horretanako gañela. Danak. Balío deutxe. Baina solución bat. Eta programa bat be. Esdeu kie. Esdeu kie. Ese bez. Con insultos y mentiras. Van a sacar este país adelante. Vosotros creéis. Esa es la oferta que tienen para Vizcaya. Qué triste. Ya sé que es triste eso. Pues la política necesita un cambio. La política necesita un cambio. Otro estilo. Otro estilo. Necesitamos política cero cero. Cero de insultos. Y cero de juego sucio. Y necesitamos un estilo que sea más cercano. Salir a la calle. Escuchar a la gente. Estar. Estar con ellos y escuchar. Como os digo. Y yo eso. Eso se lo he visto hacer a Imanol. A vuestro alcalde. Me gustó mucho Imanol. Cómo se te acercaba la gente. Y me gustó también cómo te acercabas tú a la gente. Me gustó muchísimo. Os voy a contar otro chascarrillo. Entramos en Blonda. Todo el mundo conoce Blonda. La tienda que está aquí cerquita. Y la dueña le dijo que tenía varias ideas para revitalizar el comercio. Y se lo dijo a Imanol. A Imanol le faltó tiempo para ofrecerle una reunión para escucharle. Le daba horas. Y era la de Blonda. Le decían. Espera, espera. Que tengo que estar. Pero le daba horas a Imanol. Venga, venga. Vamos a quedar. Eso es lo que hay que hacer. El futuro va por ahí. Manolo Sondo. El futuro va por ahí. Por personas para personas. Personas con los pies en el suelo. Y personas comprometidas con este país. Y esas personas somos nosotros. Somos los candidatos del PNV. Esos somos nosotros. Somos. Somos.